Atenoticias. Está abierta la inscripción para el taller de manipulación segura de los alimentos, dictado en modalidad virtual con examen final presencial, organizado en conjunto entre la Asociación Trabajadores del Estado y la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria, ASAL. Es gratuito para afiliados y afiliadas a ATE. Abierto a la comunidad. Al finalizar y aprobar, se entregará una certificación otorgada por ATE y ASAL, declarada de interés provincial por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el carnet de manipulador expedido por la ASAL. Más información en www.ate.org. Última semana de inscripción para las becas de residencias Germán Abdala 2025. ATE otorgará 30 becas a estudiantes del ciclo lectivo 2025, hijos de afiliados y afiliadas provenientes del interior de la provincia, que cursen carreras de nivel superior en cualquier universidad o instituto público terciario de la Ciudad de Santa Fe. Las becas incluyen el alojamiento en residencias que el sindicato construyó en el predio UNL-ATE, más una ayuda económica para la manutención de las y los estudiantes. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de septiembre en www.ate.org. ATE Turismo organiza un viaje a cataratas por la ruta de la Yerba Mate para afiliados afiliadas a ATE y su grupo familiar directo. La salida está programada para el 13 de noviembre. Excelente precio y financiación con opciones de coche cama y semi cama, con excursiones incluidas y media pensión. La inscripción se realiza en www.ate.org. Este sábado 28 de septiembre a las 16 horas habrá función de cine infantil y a las 19 horas la presentación de coros en el auditorio. Será un concierto coral especial en el que el estudio Coral Meridies recibe a dos coros invitados, Dulcis Memoria y el coro FADE UNL. La entrada es libre y gratuita para los afiliados y afiliadas a ATE y su grupo familiar.